Estados Unidos en problemas. Se filtran documentos secretos del Pentágono. Un nuevo escándalo ha golpeado a Estados Unidos. Y es que se han clasificado documentos secretos de las más poderosas agencias de inteligencia de Estados Unidos. Estos documentos revelarían que Estados Unidos espía tanto enemigos como aliados. ¿Qué contienen los documentos filtrados? Bueno, pertenecen al Ministerio de Defensa estadounidense y contienen informes de diferentes servicios secretos como la CIA y la Agencia de Inteligencia Geoespacial. Ahora bien, los documentos filtrados llegaron al Internet por diferentes redes. Pero se cree que en la primera red donde se compartió fue en Discord, una red social muy popular entre los gamers. Y a partir de ahí, llegaron a Twitter, Facebook, Telegram, 4chan, en fin. ¿Qué contienen los documentos? Bueno, hablan, por ejemplo, que en Irán, Estados Unidos está ocupando sus servicios secretos para vigilar el programa nuclear iraní, pero también el aparato de seguridad del país. En Israel, vigilan a los altos directivos y lo que piensan son las protestas que han llegado en los últimos días. Como en Haití, el grupo ruso Wagner se reunió con el gobierno para comenzar una lucha secreta contra las bandas criminales. Pero también hay informes sobre cómo está la situación política tanto en Canadá, Reino Unido y Hungría. Y así como esto, más filtraciones. Aunque para muchos, la más polémica situación es lo que estaría pasando con Rusia y Ucrania. Y es que Estados Unidos está espiando a Ucrania y según la información que logró recabar, las fuerzas ucranianas son mucho más débiles de lo que se pensaba. Y por esa razón, Estados Unidos estaría bastante preocupado de que Ucrania no pudiera defenderse de una nueva ofensiva rusa. Y que calculan que para el mes de mayo, Ucrania ya tendrá escasez de municiones. Pero por otro lado, Estados Unidos se estaría infiltrando hasta en los círculos más altos del ejército ruso. Y estaría espiando a los grupos secretos que pertenecen también a este ejército. Esto con el fin de informar de inmediato a Ucrania sobre los posibles ataques que los rusos quisieran hacer. También se revela cómo China estaría dispuesta a abastecer de armamento a Rusia. Esta por si Ucrania intenta hacer un ataque en territorio ruso. Cómo el presidente egipcio pensó en enviar a Rusia ya sea proyectiles de artillería y municiones. Pero todo en secreto para que no se enterara Occidente. Cómo el grupo ruso Wagner había pedido armas y equipamiento militar a Turquía para sus actividades en Ucrania y en Mali. Y cómo en Corea del Sur estalló una gran polémica en el gobierno después de que Estados Unidos le pidiera a Corea del Sur mandarle municiones a Ucrania. Es por eso que hasta el momento Corea del Sur no ha brindado ningún apoyo militar a Ucrania. Ahora bien, Estados Unidos ya ha hablado sobre esto. Y es que la polémica es muy grande. Eso sí, ellos aseguraron que aunque los documentos son en un principio reales, han sido modificados. Y que lo que dicen ahí no es tal cual. Y que por esa razón son obsoletos. Además aseguran que van a hacer una investigación para ver cómo se filtraron. Y que los filtró, lo va a pagar muy caro. Por otra parte, Rusia ya ha respondido. Y ha dicho que está investigando todos los documentos y los está revisando a detalle para saber cómo piensa Estados Unidos. ¿Es así? Que tal cual como en las películas. Solo que esto es real y tristemente muchos inocentes están perdidos la vida y están sufriendo. Pero los gobiernos se espían. A niveles brutales. Y no solo a las personas normales, sino a los políticos, a todos. Y para prueba en Estados Unidos, con esta información se estaría revelando que la inteligencia estadounidense espía tanto a enemigos como a sus aliados. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.